Hoy Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo cigarrillo De vez en cuando alumbrar Este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento fiel de antes Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento fiel de antes A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde Mi alma vibra, mi cuerpo arde